Estos son los criterios de Tokio y no solo es clínica, también es laboratorio, pero lo de laboratorio es inespecífico, pero lo que sí es específico es los hallazgos ecográficos, ¿no? En qué paciente, perdón, yo sospecho que tiene colestitis agudada en alguien que tiene dolor con derecho, ¿no? Entonces, el cien por ciento de los pacientes van a tener dolor de mayor o menor medida con rebote o sin rebote. Sino de murphy también pueden tener, no siempre, porque la vesícula puede estar colapsada, todavía no puede estar dilatada. Van a tener marcadores inflamatorios, leucocitosis probablemente, pero no al cien por ciento, y van a tener algunas de las características de las que hablamos, ¿no? En la ecografía, y esto obviamente es mucho más específico porque estoy viendo la vesícula, ¿no? A través de la ecografía. Entonces, es la pared vesicular, y acá le ponen medida, mayor de cuatro milímetros, aumento la longitud, el tamaño de la vesícula biliar, sea en un corte longitudinal de la vesícula, ojo, ¿no? La vesícula va a estar en diferente posición. No siempre mi corte longitudinal en el paciente va a ser que yo vea la vesícula longitudinal. Probablemente en ese corte longitudinal yo la vea traversal, pues así. Y yo tengo que hacer un corte traversal para ver toda la vesícula en su longitud. A veces es oblicuo, ¿no? Y por eso vieron en la imagen o en el video anterior, como el vehículo movía, ¿no? El transductor para ubicar la imagen que pueda darme más información. Esta imagen de doble halo es como un corte transversal de la vesícula. Ahí vamos a retroceder. Acá, el corte transversal de la vesícula, esta está dilatada, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, acá hay un doble halo que aparece circuncrito o por encima, digamos, o adjunta a la pared vesicular un halo hipoecogénico. En algunos casos se puede ver alrededor de toda la vesícula, todo el corte transversal, pero acá sí se ve, ¿no? Efectivamente. Eso se llama el signo del doble halo. ¿Y qué es eso del líquido paredesicular, no? Pero también puede ser que sea mayor. Ya no sea como un halo, como acá, sino que sea todo lleno de líquido alrededor, ¿no? Ojo, no necesariamente de bilis, de una vesícula perforada, sino inflamación, ¿no? Alrededor. Y esto es la sensibilidad. Este es un estudio de Paraguay, 66 pacientes, ¿no? Pero es un descriptivo, pero ayuda bastante, ¿no? A ver, en pacientes que definitivamente fueron operados por goleisis aguda, ¿cuántos tuvieron la positividad en los criterios de toque, no? Como ven acá, la leucocitosis fue lo más bajo que tuvieron los pacientes. O sea, es un falso negativo, por decirlo así, ¿no? Tiene una baja sensibilidad. A fiebre también es un signo de inflamación sistémica, ¿no? Pero miren, solo 35%. ¿Qué significa esto? Que hay 65% de pacientes con goleisis aguda que no tenían fiebre. PCR elevada, casi siempre en cualquier paciente con adómen agudo quirúrgico tienen PCR elevada. 100% de dolor, obviamente, abdominal. Al final, miren, ¿no? 70% solo murfi positivo. Hay 30% de pacientes con goleisis que no tienen murfi positivo. Y miren los estudios ecográficos. Aunque esto es variable, ¿no? La sensibilidad en los estudios ecográficos es muy variable. Por eso es difícil compararlos, ¿no? Porque son operadores dependientes. Yo no puedo asegurar, a diferencia de una medida de glucosa, de una medida de PCR, o de una vista de una imagen que pueden ver varias personas, tomográfica principalmente, porque la radiografía sí también tiene baja sensibilidad porque le puede parecer a una u otra persona una cosa, ¿no? Pero una ecografía es que yo la hago en su momento y el médico que la hizo dice que tiene o no tiene. Pero puede ser que ese médico no haya tenido la experiencia en medir en diferentes cortes o el tiempo suficiente para buscar la vesícula en un corte longitudinal completo para ver que estaba al lado. Entonces va a depender de varias cosas de esta sensibilidad, ¿no? Entonces es variable y probablemente encuentren otros números en otros estudios por eso. Pero definitivamente ninguno es del 100%. Pero lo que sí vale es el conjunto. El conjunto de todos estos criterios. No solo de clínica, no solo de laboratorio, no solo de ecografía. Esto es una comparación de este año. Este año es un artículo en el que, digamos, que comparan los criterios que han visto. Los criterios de Tokio 2018, pero con un estudio ecográfico que se llama Point of Care, que es más o menos solamente dirigido o exclusivamente dirigido a buscar estos hallazgos en una ecografía. Cinco preguntas, ¿no? La focus question que les mencioné primero. Ese protocolo, digamos, solamente se dedica a buscar esos hallazgos. Y como ven acá, la sensibilidad es baja igual, ¿no? Esto, ¿qué significa? Que puedo yo dejar de diagnosticar pacientes si solo me guío de los criterios de Tokio o solo de la ecografía. Pero obviamente es mucho más específico. ¿Por qué? Porque están viéndole con la vesícula, ¿no? Casi 100%. Y obviamente la especificidad es menor con los criterios de Tokio porque incluye clínica, incluye laboratorio. Entonces, lo que debe recalcarse de acá es la baja sensibilidad en general. Aunque nuevamente les digo que depende de cada estudio. Estos, perdón, son de las guías de Tokio las que las publicaron y se compararon con una resonancia, ¿no? Y dijeron que eran similares, ¿no? Tanto en sensibilidad como especificidad. Pero, por lo que voy a repetir, que esto es variable. Es variable dependiendo de la experiencia. Y también del equipo, les diría yo. Porque es distinto usar un equipo moderno que tiene una resolución muy buena, muy buena, que va a ayudar a conocer imágenes mejor a que son los, digamos, equipos que tienen una antigüedad menor de 5 años, por decirlo así. Pero si yo estoy usando un ecógrafo de los 80, o que yo usé, o de los 2000, o tiene una antigüedad, la imagen va a ser menos nítida, ¿no? Entonces, ahí se me pueden escapar hallazgos, ¿no? Muy aparte de la experiencia del médico ecografista. Entonces, esto es lo de las preguntas, ¿no? O enfocadas que están mencionadas en la guía de Tokio, ¿no? El engrosamiento de pared, el engradamiento de la vesícula. Acá se agrega, a diferencia de los criterios de Tokio, los cálculos. O también detritus, que es algo similar al barro biliar en el contexto de una colesitis aguda. El líquido alrededor de la vesícula o sombras lineales en la grasa alrededor, que esto sugeriría aire, ¿no? Pero la especificidad es muy baja, ¿no? Como han visto en el video, es difícil, es difícil ver una vesícula si no está muy grande, ¿no? A veces es difícil ubicar, ¿no? Es pequeño y buscar aire ahí o sombras, etcétera, puede ser difícil. Pero es lo que se debe buscar. Pero si yo quiero diagnosticar una colesitis gangrenosa o una colesitis infisematosa de lejos, lo que se ve mejor es una tomografía con contraste en el caso de una colesitis infisematosa, porque la tomografía es muy sensible para ver aire. O en el caso de una colesitis gangrenosa, una resonancia también con contraste. Entonces, estos son algunos videos de ya colesitis, ¿no? Que son, inclusive, los saqué de acá de la misma guía, ¿no? Entonces, acá está la vesícula llena de detritus, ¿no? Y está dilatado, como ven. Acá están los cálculos. Lo acinete. Nuevamente, ¿no? Pared engrosada, pero no hay doble halo. Pared que está engrosada, pero no hay doble halo. No mide en la pared, pero está engrosada. Y un poco, un poco, pero toda la pared no alrededor, hipoecogénica. Y en nueve detritus, sí, la impactación del cálculo, acá, ¿no? Este es otro video también de esta guía. Esta es la vesícula. Acá hay detritus. Acá hay un cálculo. Está dilatada también la... Acá ven, ¿no? El doble halo. Acá sí se ve, ¿no? Pared y un halo, ¿no? Y también está dilatado, sobre todo, ancho, ¿no? Esta vesícula. Y esta es otra imagen. Acá también se ve detritus. Vesícula dilatada. Miren, del tamaño del hígado. O más allá del hígado, ¿no? Por eso, miren, acá, por eso sí, de hecho, que debe haber Murphy. Porque la vesícula está tan dilatada que sobrepasa el borde inferior del hígado. Entonces, si yo palpo acá, lo que voy a palpar es esta vesícula que está inflamada. Vean, vean. Está más allá del hígado. Miren acá, haciendo esta escala, ¿no? Más o menos de acá hasta acá. Esto es dos. Esto es once, nueve centímetros, ¿no? De longitud. Es una escala en centímetros, ¿no? Hasta dieciséis centímetros. Está grande esta vesícula. O este paciente, perdón, de hecho, que va a tener, no solo Murphy, ¿no? Sino probablemente dolor de hipocondria hecho a la palpación solamente. No, probablemente ni siquiera tenga que tomar aire el paciente para que aparezca el dolor. Esta es otra imagen de un cálculo, ven acá, ¿no? Y la sombra acústica. Acá está la vesícula. Acá está ahí un condenio hipoecogénico. Ven, ¿no? Este tiene menor resolución. Es un poco más antiguo, el dos mil catorce. Ven la pared engrosada, edematosa, hipoecogénica. Detritus. Acá no está tan dilatada la vesícula. El refuerzo posterior de la bilis. El estritus no produce sombra. Lo que produce sombra es el cálculo. Acá se ve mejor. Este es aire intestinal. No deja ver nada. Es un corte transversal. Está buscando, ¿no? El médico en la vesícula y ya la encontró. Igual se ve el cálculo y la pared engrosada. Esto es también del estudio del dos mil veintidós que comparó el point of care con los criterios de Tokio, ¿no? Y lo que quiero acá que vean es la diferencia con sobrepeso y obesidad, que ese es otro factor. ¿Qué significa? Esto es falsos positivos. Estos son verdaderos negativos. Estos son falsos negativos. Estos son verdaderos positivos, ¿no? De acuerdo a sensibilidad y especificidad. Todo suma 100%. Entonces, miren cuál es la diferencia entre un paciente no sobrepeso-obesidad y un paciente con sobrepeso-obesidad. Entonces, un paciente que no tiene sobrepeso, como en la mayoría de imágenes que han visto, la pared abdominal es más delgada. En cambio, en un obeso esto crece, este tejido subcutáneo, y se agranda. Entonces, también esto va a retener sonido y lo que está para acá se va a ver menos líquido. Por lo tanto, puede existir más falsos negativos, por decirlo así, ¿no? De 2% sube a 5%. En este caso, de verdaderos negativos, de 95% baja a menos de 90%. Y lo otro también puede producir falsos positivos. ¿Por qué? Porque como yo tengo que comprimir más para poder ver mejor el, porque la grasa está así, yo tengo que aplastarla. Entonces, voy a producir dolor. Entonces, puede ser que sea tomado como un signo de Murphy, pero falso positivo, ¿no? Entonces, un paciente obeso en general, la ecografía, es un poco más difícil de realizar.